Bueno, en Blender hay dos opciones que creo que hay que tener en cuenta a marcar en Preferencias de usuario. O sea, vamos a Edit, Preferencias y en la parte de Key Map, o sea, lo que es el mapa de teclado, tenemos la opción de seleccionar si queremos hacerlo con el botón del lado derecho o el izquierdo, que al presionar la barra espaciadora se abra o un buscador o que se ponga en marcha una animación o que salga el menú de herramientas. Todo esto lo tenemos aquí a nuestro gusto, pero estas dos que hay aquí creo que son importantes. La primera es que al presionar la opción de Alt, sale abajo aquí en esta barra de aquí abajo varias opciones. O sea, vamos a probarlo. O sea, si por ejemplo presionamos aquí en pantalla Alt, no pasa nada. Bueno, sí, lo que sale es como lo que es el ratón diciendo que si aprietas la parte central, central vista en puntero. Vale. Pues bueno, si activamos esta opción que he dicho antes, al click to Prompt, lo que hace es que si colocamos el cursor, tenemos la traducción, pone al pulsar Alt sin presionar ninguna otra tecla, se mostrará una solicitud en la barra de estado esperando que una segunda tecla sea pulsada para activar una herramienta. Esto quiere decir que ahora al presionar letra Alt, si nos fijamos sale. Si presionamos la letra W ahora, sería tweak. Si fuera B, selección de cuadrado. O sea, seleccionar círculo, la L, seleccionar lazo. Bueno, si hay una cuestión aquí, la M, sería la mesura, transform, escale, rotar. Con cada tecla que presionemos ahora, por ejemplo, rotar, rotaría el objeto. O sea, al presionar la letra Alt, aquí abajo, sale un indicativo de todas las teclas que podemos pulsar y que nos sirven para diferentes cosas. Por ejemplo, medida, la M, presionamos la M y tenemos las medidas que con esto podemos hacer. Vale, entonces, una vez tenemos esto, vamos a quitarlo. Una vez tenemos este, vamos a por el otro, que sería select tocles. O sea, esta parte sería seleccionar todo. Esto va muy bien, por ejemplo, cuando estamos modelando y estamos en modo edición y tenemos seleccionados, por ejemplo, todo. Vamos a seleccionar todo. Y queremos deseleccionarlo con solo presionar la letra A. ¿Se selecciona o se deselecciona? O sea, hace una opción de ida y vuelta. Letra A. Seleccionamos todo. Y A deselecciona. Tenemos esto seleccionado. Tecla A. Te selecciona. Y va muy bien esto. El que está acostumbrado para esto es muy rápido porque no tienes que hacer el típico... Sería en este caso de seleccionar. Sería A más A. Que serían presionar dos teclas. Y de esta forma, con una, tenemos la opción ya mucho más rápida. Es una cosa bastante sencilla, pero que creo que se debe tener en cuenta. Y de momento, con esto, nada más.